Muchas gracias por su presencia, por esta invitación. Y yo creo que la mejor manera hoy de celebrar este día es asumiendo un compromiso y convocándolos a todos a un gran acuerdo nacional por el desarrollo. Un país desendeudado donde ahora yo me comprometo a avanzar con nuevos instrumentos como recién conversábamos con Débora Giorgi, la ley de pagaré bursátil. De esta manera ustedes van a poder tener cada día más instrumentos para poder financiar los emprendimientos, el desarrollo. Me comprometo también ante ustedes, como lo hago a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con cada uno de mis compañeros gobernadores, con cada entidad empresaria, con cada organización del mundo del trabajo, a buscar mejorar los costos de logística. Esto hace a la estructura de costos, a la competitividad. Tenemos que cuidarlos y la manera de cuidarlos, no solamente sostener estos logros, sino avanzar ahora en esta agenda que yo le planteo, es el próximo 25 de octubre, donde se disputan dos visiones de país, dos prioridades, los que creemos en el mercado interno, los que creemos en el desendeudamiento, los que creemos que el camino es la gradualidad para ir abordando los temas que tenemos en la agenda económica. Yo soy un convencido que tenemos la materia gris y la materia prima para en Argentina fabricar casi todo. Y tenemos que avanzar en ese camino. Yo humildemente les digo, soy la garantía que ustedes pueden tener de sostener este camino, estas políticas y trabajar en toda esta agenda que tenemos por delante. Me preparé toda la vida para esto, por eso estoy convencido de poder hacer un buen trabajo. Ahora los necesito a ustedes, a sus trabajadores y a todos los argentinos, más allá de los que nos han respaldado el 9 de agosto, que yo les agradezco, para que juntos convoquemos con un gran espíritu nacional el próximo 25 de octubre para que la gente vaya a votar una Argentina cada día mejor y vaya a cuidar y sostener estos logros. Y ustedes son los que deciden el gran futuro del país. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando.